¿Aquí? Vine a evitar que voten a la derecha ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso no te gusta la democracia? La democracia solo me gusta cuando gana la izquierda Creí que eso era obvio a esta altura Oye, ¿no crees que eso es algo hipócrita? Sí, siguiente pregunta ¿Por qué quieres impedir que votemos a la derecha, superaliade? Pues porque la derecha traerá hambre y muerte Vos caminate por el conurbano, maestro Superaliade, hace 20 años que aquí gobiernan los amigos de Chávez Y solo vemos hambre y muerte Bueno, pero es hambre y muerte con perspectiva de género ¡Sí! Hambre y muerte con E Porque somos inclusivos Superaliade, ¿qué es lo que crees que podría suceder si ganara la derecha? Oh, por empezar, el malvado capitalismo hará que la pobreza se apodere realmente de este país Superaliade, hoy casi la mitad del país es pobre Claro que no Sí, hasta la gente con trabajo formal está por debajo de la línea de pobreza Sí, ¿qué más podría pasar que te parece tan grave? ¿Qué más? Oh, te diré que más Si gana la derecha, la vida de todos ustedes correrá peligro ¿A qué te refieres?